Muy bien, y continuamos con más información. Ustedes saben que 50 días después de las Pascuas es el momento en que llega el Espíritu Santo a los apóstoles. Y es por eso que se realizó, o se realiza mejor dicho, en varios lugares, reuniones, celebraciones, festejos. Aquí, en la provincia de Tierra del Fuego, para ser más precisos, en Ushuaia, en las 245 viviendas, en el Ana Giró, se realizó el primer encuentro que tiene que ver con el Pentecostés, donde varias religiones se unieron para trabajar y para sacar una serie de conclusiones. Lo vemos. Es un momento que veníamos esperando con muchas ansias, al ser este primer momento, ¿no? El primer encuentro cristiano festejando el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Nos hemos hecho eco a través del trabajo con distintas instituciones religiosas y con las parroquias de la provincia, de empezar a trabajar de manera conjunta, ¿no? Y qué más la llegada de la Vigilia de Pentecostés, el Día de Pentecostés, trabajar la venida del Espíritu Santo todos juntos. Es un hecho inédito porque es la primera vez que en Tierra del Fuego, y yo creo que en el país, me animaría a decir, se va a hacer una vigilia en la noche de Pentecostés que reúna a cristianos de distintas denominaciones, de distintos cultos. Surgió como una iniciativa, tanto de la Secretaría de Cultos del Gobierno de la provincia, como desde la municipalidad, trabajamos en conjunto para que podamos realizar esto. Nos han invitado, nos pareció una idea genial. Nunca se ha podido lograr esto de convocar a distintas iglesias, católicas como evangélicas. Es un buen comienzo, debido a que vamos a estar siempre unidos por el mismo sentimiento, es pedir a Dios por los que nos están hoy gobernando. Estamos muy contentos de participar de esta vigilia que se hace por primera vez acá en la ciudad, que junta a todas las comunidades cristianas de la ciudad, y muy contentos esperando el Pentecostés. Este es un momento para unificarnos y llevar la voz del Evangelio a todos lados. Está muy buena la idea, está muy buena la convocatoria, y como cristianos evangélicos, pertenecemos a MSI Ushuaia, en Tierra del Fuego, que estamos en Tolguín, en Río Grande, en Ushuaia y en toda la Patagonia. Y es un lindo desafío para a nivel provincial y también a nivel nacional, de poder estar compartiendo junto a la Iglesia Católica nuestras ideas. Sabemos que poder acceder a la red natural de gas es bastante costoso, por eso salió el programa que se puso en marcha, Llegó el Gas, y se entregaron a los nuevos beneficiarios estos subsidios para que definitivamente puedan conectarse como la mayoría de la provincia. Sí, hoy hemos entregado primeros ocho subsidios de gas del programa Llegó el Gas en la ciudad de Ushuaia, de diferentes barrios, si bien se concentra en Andorra, a partir de la instalación de la red de gas primera etapa, que nos permite llevar adelante estas conexiones, Llegó el Gas también tiene beneficiarios de diferentes lugares de la ciudad. Es importante aclararlo porque cualquier vecino que tenga la red de gas por el frente de su casa y todavía no está conectado, puede ser beneficiario directo de este programa. Nosotros tenemos el objetivo de que todos los vecinos que tienen esta situación y son beneficiarios del bono, la idea de nuestra gobernadora es que ese bono deje de ser entregado a cambio de que el gobierno de la provincia le resuelve toda la instalación de gas domiciliaria. Y esto es un paso fundamental y trascendental en la vida de nuestros vecinos. Así que por eso es muy importante aclarar esto, porque Llegó el Gas va a permanecer trabajando en todos los barrios de la ciudad, no solamente los que tienen nuevas redes. Así que son ocho familias, mayoritariamente de Andorra, pero también hay vecinos de otros barrios. Bueno, muy importante el gas natural, así que muy contento y bueno, muy feliz. Me abastecía con tubo de gas y hace cuatro años que estaba viviendo en mi casa, ¿no? Gracias a Dios, esto fue el subsidio, ya vino, así que el gas ya está en casa. La verdad, muy emocionada porque mucho sacrificio en el invierno donde yo vivo, al igual que yo muchos vecinos, porque por ejemplo el garrafero no sube cuando las calles están congeladas. Hemos llegado a la instancia de quedarnos sin gas, así que bueno, feliz porque espero que al igual que yo muchos vecinos puedan llegar a tener el gas, que yo sé que lo van a lograr por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone. Ya le digo feliz porque fui una de las primeras en poder vivir esta experiencia y para cambiar la calidad de vida de mía, de mi hija, que ella es cardíaca, no tiene que tomar frío, bueno, un montón de cosas y era un sueño casi, bueno, ya está la primera etapa cumplida. Muy bien, y a partir de acá en más, para contar los días, en forma regresiva, vamos a hablar del mundial. Vamos a hablar del mundial. Arrancamos así como los que no quieren la cosa. Como quieren la cosa con esta información que, si bien, a ver, nos sorprendió a medias, porque ya es algo que lo habían hecho hace un par de meses, había salido en las redes sociales, en algunos medios también que se hicieron eco de esta información, hablamos de Isis, ¿no? Y las amenazas que recibieron tanto nuestro 10, Lionel Messi, con Ronaldo también, 24 días, están faltando para el mundial de Rusia y justamente Isis apuntó contra el torneo y renovó su mensaje contra Lionel Messi. Y feitas las imágenes, ¿eh? Feitas las imágenes fuertes, ¿eh? Con un solo muy cubierto de sangre. Sí, esa es la frase que largaron, ¿no? Claro, exactamente, el mensaje que acompaña a la foto, la que de Willian, al capitán de la selección argentina y a Cristiano Ronaldo. Sí, tal cual. El su Cristiano Ronaldo. No, la verdad muy fuerte, uno trata de minimizarlo, no darles bolilla, tomarlo, como que no quiere la cosa, pero con esta gente nunca se sabe. Nunca se sabe, otra imagen es sobre el estadio que está a punto de estallar con la leyenda, la victoria será nuestra, pero bueno, no es la primera vez, como dijimos, que emiten amenazas contra la Copa del Mundo. Así que bueno. Y por supuesto Rusia va a tener suficiente seguridad como para prevenir esto, aunque, repito, los mayores países, los mejores países del mundo, con toda la seguridad, la verdad, no pudieron. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar de esto todos los días. Desde el 14 al 15, del 14 de junio, ¿no? Al 15 del mes siguiente, por supuesto, estaremos con el Mundial. Y estas son las noticias breves. ¿Qué pasó? A ver, el gobierno realizó el lanzamiento del disco Banda del Fuego, el gobierno provincial realizó en Ushuaia y también en Río Grande el lanzamiento del disco Banda de Fuego, grabado por bandas locales y producido por el guitarrista del indio Solari, Gaspar Venegas. En ambas ciudades, además, se realizó la entrega de certificados a las 11 bandas ganadoras del proyecto por parte de la Secretaría de Cultura. El álbum Banda de Fuego se compone de 11 temas, los cuales se encuentran en la plataforma digital Spotify. Y sí, sí, vas a salir, ya sé que no tenés que beber. La dirección de tránsito de la municipalidad realizó controles de documentación de vehículos y los conductores durante el fin de semana. 172 unidades, se efectuaron las pruebas de alcoholemia que arrojaron resultados positivos en 7 casos, fueron infreccionados un total de 46 vehículos y se incautaron 31 unidades. Después, por supuesto, está difundiendo además sobre la aplicación de la ordenanza 5200 que progresivamente comienza hasta la alcoholemia cero a partir del 22 de septiembre. Ordenan al Consejo tratar proyectos propuestos por organizaciones feministas. El juez electoral Isidoro Aramburu resolvió el viernes hacer lugar al recurso de amparo y ordenó al Consejo Deliberante de Ushuaia que debata ampliamente los proyectos presentados por organizaciones feministas. El amparo fue presentado por integrantes de los movimientos corriente crítico feminista, La Hoguera, Frente de Mujeres, PSP y periodistas con perspectiva de género. Muy bien, y nos vamos a la pausa. Nos vamos a una pausa, pero atención, atención, porque en el próximo bloque tenemos... Música. Tenemos aquí un lunes con Miguel Zabaleta. Sí, lo arrancamos. Y sí, amanece la ruta. Nos vamos. ¿Cuántas horas más tendremos que explorar? Extraño ser, estoy tan solo, adorable ser. ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de los cientos son igual a mí? Mirándote, estoy tan solo, adorable ser. Te quiero cerca a mí. Te quiero cerca a mí. ¿Cuántas horas más tendremos que explorar? Mirándote, estoy tan solo, adorable ser.